que no puedo hacer, sobre todo las femeninas o algunos cantantes que me encantaría pero que no me salen. Oye, ¿y cómo eres capaz de desconectar mi cabeza? Es muy complicado. Distintas. Y tantas ideas. Sí, es de psicólogo totalmente bueno. De hecho, no, 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 no. De verdad. De psicólogo positivo. No, no, claro. Absolutamente, porque yo muy probablemente tuviera cuando era pequeño lo que se llama ahora TDA del tema de niños hiperactivos con déficit de atención que claro, en nuestra época eso era un niño cabrón. O sea, básicamente, eso era un niño malo. Y ahora está diagnosticado. Y entonces el tema es que yo me pasaba muchos ratos castigados porque era el niño más malo de Europa. O sea, yo hacía todas las putadas más grandes a mi hermano, a mis amigos, a todo el mundo. Siempre estaba intentando llamar la atención. Entonces, cuando descubrí el mundo del humor vi que en mi familia les fascinaba a todos los personajes, los especiales de martes y trece, esos fines de año. Y empecé a hacer mis voces y... ¿Ya desde pequeño? Sí, y vi que funcionaba. Y entonces empecé a... Fue una... Yo creo que lo hice por intuición, ¿no? Y funcionó perfectamente. Y a partir de ahí empecé a crear voces y lo que pasó de ser un hobby se convirtió en una profesión... Oye, ¿y alguien se ha molestado? No. Que lo hayas imitado, que lo hayas hecho... Es que yo estoy muy bien comprado. O sea, ¿qué quiero decir? Que... Que yo creo que se ve que no hay ninguna mala intención en lo que hago y en cómo lo hago. Tú puedes ser muy malo con una imitación, puedes... Sí. Puedes ser muy hiriente. Puedes ser parodia, parodia mala. O puedes ser ir a... a tocar, ¿no? Sí. Y yo creo que no es necesario. No es necesario. La realidad y los personajes te dan tanta riqueza, tienes tanto a lo que cogerte, que no hace falta herir a nadie. Y entonces yo creo que los personajes ven que no hay ninguna maldad, que hay buen rollo, me conocen y saben que soy buen tío. Y no he tenido nunca ningún problema. Es más, al contrario, me lo piden. Me piden, a ver cuándo me haces a mí y tal. Bueno, eso digo, a ver cuándo me haces a mí. Bueno, a ti te hago. A ti te hago cantando, sobre todo. A mí me encantaba... Sí, sí, a mí me encanta hacer a Bertín cantando. Luego con el piano hacemos algo. ¡Hombre! Sí, sí, abrázame. Abrázame. Venga, te invitan a mí. Y no te vayas con el caso, no abrázame. ¿Quién sería más fácil? ¿Quién sería más fácil de invitar a Bertín? Tú serías más fácil. ¿Ya serías más fácil? Tú serías más fácil. Sí, de verdad que serías más fácil. Más fácil, sí. De Bertín serías... Sí, a mí Bertín me sale cuando él mexicanea. ¿Sabes que a veces que hablas tú un poco como mexicano, macho? Que estamos así con un venito, unas cosas así, no sé. Ahí es cuando es más fácil de invitar. Pero tú eres complicado. Yo, para todo. Tú eres... Tienes la voz grave, entonces eso a mí me casca la garganta. Es que no te hago porque me hace daño. Pero yo... Pero que estoy complicado, madre mía. Pregúntale a mi mujer, va a decir lo complicado que soy. Me encanta. A mí... Que tú le escuches a Carlos Latres decir, es que es un poco complicado, es que es un poco complicado. Es como... Como yo que sé, de afererando a Alonso decir que esa curva... Bueno, pero seguramente tendrá alguna curva que es una curva que se le da peor que... O un circuito que se le da peor que otro. Claro, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, a mí las voces rotas... Yo he adquirido una técnica para no rascarme la garganta porque realmente tu voz es muy rascada y entonces tendría que romperla mucho para parecerme a tu voz, ¿no? Pero, por ejemplo, la voz de Sabina, que es muy rota también, pues tú puedes hacer una voz completamente rota que es la voz de Joaquín, y además Joaquín ha tenido una evolución que es desde el 19 días y 500 noches que era un poco más nasal. Ahora ya es una voz como más ampulosa, un poquito más viejita, pero que sigue teniendo 19 días y 500 noches, carajo. Entonces yo lo que hago es rebajar esa rotura para que no se note, pero el público no lo nota. Entonces yo puedo cantar perfectamente, yo puedo hacer esta voz perfectamente y ahora no estoy rompiendo nada y sin embargo lo hago un poquito más musical para darle un poquito de gracejo y ahí tengo otra vez a Joaquín, pero sin joderme la garganta, carajo. Pero vamos a dar un vídeo, a ver si te acuerdas. Venga, José Luis Menos es cara como medio párpado para abajo y después es cara como que está muy tranquilo. Es como que se acaba de pegar un baño. Qué voz más joven. Pero como que se va hinchando, hinchando, hinchando y al final ya se vuelve loco. ¿Vale? ¿Por ejemplo? Empieza siempre hablando de esta manera. Hablando de las muchas virtudes de la gente de Andalucía, de esta gente maravillosa a la que yo he visitado en infinidad de ocasiones. Muy masticado. Y luego ya puedes hacer el otro José Luis Moreno y estamos encantados de que esté aquí con nosotros esta noche. ¡Va los noches! Ahí estabas tú. Ahí estabas tú. Te voy a decir una cosa, macho. Yo, el público no se ha dado cuenta, pero nosotros aquí, donde estamos sentados, no oímos eso bien porque el sonido va para allá. Claro. Yo no he entendido nada de lo que estabas diciendo, pero solo por los gestos sé que era José Luis Moreno. Claro. O sea que no solo lo... No, no, es muy importante. Sino que era José Luis Moreno. Y luego fíjate que yo siempre hablo mucho que los personajes son muy musicales. Cada persona tiene una cadencia a la hora de hablar. Y yo me fijo mucho en ese ritmo. Por ejemplo, a ver quién te podría decir. Antes se hacía Rajoy. Pues Rajoy tiene una manera de hablar de esta manera que parece que esté dando golpes todo el rato. Pues eso son cosas en las que yo me fijo. Luego las S, los gestos, mil cosas. Zapatero, por ejemplo. Zapatero, hablaban reafirmándose. Siempre hablaban disteme, nida. Era como una especie de robot. Pero una pregunta, Carlos, porque me ha sorprendido cuando has visto el vídeo, has hecho un comentario. Ahí estábamos tú, Manu y yo. Sí. Más jóvenes. Sí. Que es lo primero que yo he pensado. Madre mía, qué jóvenes estábamos los tres. Pero tú nos has dicho qué voz más fina tenía ahí. ¿Eso te ha pasado a ti con algún personaje de los que imites? Que tú empezaste a imitarlo hace veintitantos años y su voz ha evolucionado. Pues mira, el propio José Luis Moreno, yo ahora no lo haría así. Yo ahí tiraba mucho más de nasal, de paladar, por decirlo de alguna manera. Y ahora podrías ser más ampuloso, recrearte más en la forma de hablar, más abajo. Y Julio Iglesias. Julio Iglesias se ha cambiado muchísimo la voz. Igual que te he hecho la evolución de la voz de Sabina, Julio Iglesias y era una voz que tenía un poquito de... También la mayoría de nosotros cuando hablábamos jóvenes somos lesales. Somos desde... Tocábamos mucho el paladar y cuando nos vamos haciendo mayores bajamos la voz a la garganta. Y ahora es una voz un poco más rota, es un poco más... como más reída y a la hora de cantar igual. Antes cantaba... Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí... Que era más llorada. Y ahora es... Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí... Yo me lo imagino... Pero les pasa a todos, ¿eh? Mira, Víctor Manuel, por ejemplo. Víctor Manuel cantaba... Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín Y ahora es... Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín Rafael, Rafael era lírico. Era... Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que para Marte ya no vive Y ahora es... Y ahora es... Yo soy aquel Que para Marte ya no vive Yo soy aquel Ves que baja completamente y es mucho más abierto mucho más... Te pasa a todos. Curioso, ¿sí? Sí. Tú conoces a nivel mundial ¿Alguien que imite más de 612? ¿Se puede decir que eres el imitador de voces que más voces imita en el mundo? Sí, 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 sí. Además lo he estado buscando precisamente para eso Para partirle la cara No, no, no. Por ejemplo, hay un... Para poder hacer algo juntos Mira, hay un maestro porque es increíble como imita que es Estefan Kramer que es chileno que es un tío de Chile que además se caracteriza y es un tipo excepcional Está Martín Bossi en Argentina que también es muy bueno Ariel Tarico en Argentina también pero hacen muchos personajes pero creo que tanta cantidad de voces no Creo que yo al menos no he visto tantas tantas imitaciones juntas porque fíjate que lo mío era un poco raro porque cuando yo empecé claro, yo no era cantante yo no era presentador no era actor entonces me encontraba un poco en tierra de nadie y entonces dices no, al final tienes que buscar tu propia esencia y reafirmarte en quién eres y sobre todo lo que representas No, claro, hombre porque eres... Claro, en lo tuyo en lo tuyo eres único entonces, claro Claro, es único también lo conocemos es muy humilde pero estamos aquí con el tío que imita más voces en el mundo Cuidado, ¿eh? Que lo tengo que hacer el guine Que lo tengo que hacer el guine Mira, aquí hay otra foto que te va a gustar también A ver Estábamos hablando antes de Julio Mira, 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 mira Julio es un personaje que yo hago en el show y que es uno de los hits totales de One Man Show ¿Jú lo conoces o no? Sí, lo conozco y cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos estuve trabajando allí en la CBS una de las personas de las primeras personas con las que hablé fue Julio y Julio me dijo ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que grabemos una canción juntos? ¿Necesitas ayuda aquí en América? ¿Ah, sí? Sí, porque además me dijo Pues eso no es fácil, ¿eh? No, y me dijo que él había recibido también mucha ayuda y que sabía desde siempre de mí y bueno, nos habíamos conocido antes en el concierto y me dijo que lo que necesitara o sea, que estuvo muy atento y muy amable conmigo siempre, siempre ha sido así Se abrazo, ¿eh? Se abraza en la foto y no nos va a ver con la duda ¿Y qué le pediste? Pues le pedí le pedí que que Julio me dice que necesito y le diría así Julio, piénsatelo bien No La verdad es que le pedí que luego no pudimos hacerlo porque yo no volví a Estados Unidos y no lo pudimos hacer le pedí grabar una canción con él y me dijo que sí y entonces me dijo pero oye, te envío yo mi voz y tú le digo no, 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 no yo voy a tu estudio digo, yo lo que quiero es grabar abrazado a ti y me decía ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Y en ese momento le daban el Grammy el Grammy no el latino sino a toda la carrera internacional y luego ya vino la pandemia y la verdad es que fue complicado pero guardo siempre un grato recuerdo y además sé de él tenemos bastante gente en común y siempre está interesado por lo que pasa aquí bueno conmigo siempre ha sido muy majo Oye nosotros aquí hacemos una radionovela hombre yo te voy a pedir que nos ayudes venga va a ser un poco o sea es como sí, es como un cachondeo sobre todo yo le diría que no que siempre que siga a mí esas cosas me gustan tú haces un personaje venga, vale vale ¿vamos a organizarlo? es que la radionovela a mí siempre me toca hacer los efectos especiales no, tú vas con los efectos especiales porque eres fenómeno para eso venga vamos a verlo vamos a empezar una radionovela que es una cosa espectacular aprovecha que es una radionovela y no se nos ve tiene la letra así en el papel y encima se pone gafa la ve hasta yo desde aquí sí pero lo que no sé es lo que pone antes el problema lo mío lo leo hija pero lo que vine antes vamos a hacer los dos las telenovelas sí venga venga vayan desvelando sus edades vayan desvelando bueno pues entonces vamos preparados listos ¿estáis preparados vosotros dos? sí bueno esto es una fiesta en mi casa venga una fiesta o sea en teoría la radionovela es una fiesta en mi casa ¿vale? vean cómo va a terminar bueno venga tres dos uno ¿entramos en la antena? sí bien tres dos uno era una noche espléndida de primavera Bertín como buen anfitrión y guapísimo casi lo tenía todo a punto para recibir a los invitados en su finca bueno pues yo les doy un poquito de caña a la aspiradora y ya lo tengo todo hecho pero ¿qué aspiradora tiene Bertín? ¿qué es? cuando terminó con el polvo Bertín decidió abrir el portón para que los invitados entraran como Pedro por su casa vive vive en el el portón es grande el portón es grande es en uno pero esto que es tu castillo el mío todo era perfecto menos el sonido de un grillo pesadísimo pero pesadísimo que andaba por allí es un grillo es un grillo en bikini ya estamos con el puñetero grillo de todas las noches este se va a enterar el grillo era más duro que la rodilla de una cabra el grillo era convencido y decidió poner musiquita para ver si así el grillo pasaba un poquito desapercibido a ver musiquita de Bertín pero es música china también ¿dónde te crees que hemos comprado todo esto? ¿dónde te crees que hemos comprado todo esto? los invitados con su set de antígenos hechos previamente comenzaron a llegar muy puntuales a las fiestas Bertín los fue recibiendo guapísimo hombre Boris y Cayetana de Alba la duqueza pero mi amor mi amor Bertín Bertín pero que divino pero que elegante siempre me encanta me encantaría ser tu cama es la mía pero eh o mi cama es la tuya prometo mi amor verdaderamente te haré todo hoy en tu fiesta pues a mi ya me conoce Bertín donde haya una buena mesa y estar en el rey emérito don Juan Carlos viajó para no perderse la fiesta de verdad la que me están dando con las trompetitas todo el viaje igual ¿por qué no te callas? Bertín seguía saludando a numerosas celebrities Bertín 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 no por favor Bertín me cago en mi pero que ves su foco Shakira bienvenida a mi casa ¿cómo estás? bruta ciega sardo mudo tarpe trasera taruna está en la casera dime que ha vertido Mario vaquerizo pero ¿cómo estás Kari? oye Shaki mira verás cuando le diga mi Olvi que ha estado contigo oye vertiendo de esta la birra ¡Coño! ¡Ah, no! ¡Hombre! ¡La pantoja de Puerto Rico y chiquito de la calzada! ¡Ay, se me enamora el alma! ¡Ay, Bertín! ¡Me encanta! ¡Me encanta tocar! ¡Se me enamora, Bertín! ¡Se me... ¡Ay, aquí está chiquito! ¡Bertín! ¡Me voy a cagar en tu muela! ¡Eres más largo! ¡Que una mea cuesta, pao! ¿Te da qué? ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Con este pedazo de fiesta! ¡Chete que vayas! ¡Viene bebo, no! ¡Aunzau! ¡Epe te escande en el morir! ¡Aaar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Me doy la barriga y todo! Bertín, ¿tienes ya los 15 puntos? ¡Chiquito! ¡Chiquito, ahora que te veo, quiero contarte una cosa! El otro día estuve en un cumpleaños y la gente afirmaba haber visto un fantasma. Por lo visto era el alma de la fiesta. La última invitada en llegar no parecía tan contenta como los demás. ¡Ah! ¡Qué fiesta más cutre! Si lo llega a saber, vengo en zapatillas. A pesar de la opinión de Susana, los invitados derrochaban glamour por los cuatro costados y los flashes de los paparazzis estaban a pleno rendimiento. Los flashes de los paparazzis estaban a todo lo que daban. ¡Todo rendimiento! A todo, con una velocidad muy grande, los flashes, porque había mucha gente importante. ¡Aplausos! El anfitrión, Fabri Boca, propuso un brindín. Venga, Bertín. ¡Señores! ¡Va por ustedes el fenómeno! Y como en toda buena fiesta que se precie, los invitados empezaron a arrasar con el... ¡Al ataque! ¡Vamos a comer! ¡Cuidado! ¡Pero qué divino! ¡Qué parte más buena, Bertín! Aunque la comida estaba exquisita, ya se sabe que nunca llueve a gusto de todo. A mí estos canapeses no me gustan. ¡Vaya fiesta, Carlton y Salbertín! ¡Fiesta a Torre de Nío! Y como pasa en las casas grandes, la gente empezó a dar huertas por ahí inspeccionando la zona. Y Boris se topó con la famosa parra de Bertín. ¡Ay, vamos a ver! ¡Vamos a ver qué hay en casa! ¡Pero bueno! ¡Pero qué pedazo de parra tiene Bertín! ¡Qué grande y qué larga! ¡Uy, cómo se ve! ¡Pero está muy seca, mi amor! ¡Esta parra está sequísima! ¡Está sequísima! ¡Esto hay que solucionarlo! ¡Hay que solucionarlo, mi amor! ¿Dónde está la manguera de Bertín? Para secar... ¡Ahí está! ¡Así! ¡Ay, muy bien! ¡Bien hidratada! Mientras Boris regaba la parra, la invitada impertinente no estaba contenta con nada, niños. Yo he visto velatorio con más ambientes que esto. Me voy a sentar en el sofá a ver qué están poniendo en la tele. En la tele... En la tele... Y efectivamente, en la tele había un pedazo de película del oeste. Me encanta cabalgar contigo, McGregor. Tantos años juntos en el río Bravo. ¿Qué te parece si vamos al bar a tomar una copa? Pues venga, amigo, abre la puerta del bar que seguro que está McEwan bebiendo y borracho como siempre. La puerta de los bar es donde aquella de... ¿Pero eso dónde está? En los bareles, sí. Esta fue el capítulo 10. Dame a mí, con la puerta de los bares. Esta se lo eche. Claro. Espera, espera. Perdí. Que ahora siempre la cena es la misma. Entra el vaquero y hay un borracho en la barra. Y entonces este vaquero le dice... McGregor, vuelves a ir borracho otra vez. Y el tío le dice... Déjame, no quiero saber nada más de ti. ¿Eran estas voces? Estas eran las voces de los vaqueros. Varios invitados se dieron cuenta de que la noche empezaba a ponerse rarito. Estoy con la marrosa. Menos más... Menos más que entre ellos estaba Roberto Bracero, el del tiempo. Muy buenas noches. Pues efectivamente. Parece que no vamos a mojar. Esta noche va a llover. ¿Qué digo llover? Van a caer chuzas de punta. Y empezó a lamentarse don Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? De verdad, no me extraña que llueve con este tío tocando la trompeta. Qué mala suerte tengo para una vez que puedo venir a España y me va a coger un temporal. Bertín intervino para tranquilizar un poquito al personal. ¿Qué te toca a ti? Bertín intervino, Bertín. Bertín intervino. ¿Por qué no hablas? La padre ha tranquilizado un poquito al personal. ¿Por qué no hablas? Que no cunda el pánico. Que yo antes he mirado el tiempo en mi teléfono y decía que aquí se iba a estar divinamente. Se ve que en la aplicación del móvil de Bertín iba a regular porque de repente el patio parecía a tarifo un diamante. Tu aplicación del tiempo es un mojón. Qué poco. Desgraciadamente la cosa fue a más. Qué ventolera, chiquillo. Qué ventolera más grande. Era una ventolera grandísima. Pero muchísimo viento. Bucio. Algunos invitados empezaron a ponerse nerviosos. Yo no estaba preparada para esto. Se me está poniendo el pelo que no veas. Antes de que se dieran cuenta, empezaron los truenos. Los truenos. Los truenos. Empezaron los truenos. Vuelvo a estar en el oeste. Ah, no. El sonido fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que comenzaron a explotarse los globos que Bertín, guapísimo, había inflado a pleno pulmón. Yo aquí no tengo energía en lo de que Bertín es guapísimo. Bueno, hijo, a mí me ha dicho que yo le ponga mi personalidad. Ah, vale, vale. Los perros de la impresión. Es que era eso. Los globos que tú habías llenado. Los globos que habías linchado tú. Vamos a centrar. Los perros, los perros. Que los truenos. Ahora bien no sé qué se van truenos. Bueno, venga. Los perros de la impresión comenzaron a ladrar. Ahora. Eran muchísimos perros. Muchísimos perros. Los perros. Y los caballos empezaron a relinchar. Los caballos. Estaban muy nerviosos los caballos, nerviosísimos. Se pusieron tan nerviosos que cogieron las de Villadiego. Bertín, tienes un suelta asa. Ahora, siete caballos vienen de bonanza. Si la champía de los caballos fue grande, todavía mayor fue la de los invitados. Algunos batieron el récord olímpico de 400 metros con vallas, sin darse cuenta siquiera. ¡A la taquen! ¡Me voy a cagar, don Mela! ¡Corre! Así que la casa de Bertín se quedó más sola que un vegano en una barbacoa. Bueno, sola. Sola no. Cree, cree, cree. Hay quien no se enteró absolutamente de nada. Anda. Bueno, que me he quedado sopa viendo la película. ¿Dónde está la peña? Bertín, don Juan Carlos, Shakira. No hay ni el gato. Me han dejado toda tira. Aunque nadie lo esperaba, la fiesta en casa de Bertín terminó como Rosario de la Aurora. Así que con esto y un bizcocio, o terminamos la sección ya o nos van a dar las 8 de la mañana. ¡No, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Bravo! 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 Esto ha sido tremendo, ¿eh? Esto es maravilla. Esto ya todo el mundo lo conoce. Aquí le llamamos al tercer grado y simplemente no tienes que darle y contestar, sino contestar y darle. Cuando te pregunta a ti y no cuando la pregunta a Bertín. Muy bien. Una vez dicho esto, la primera pregunta para ti, Carlos. Sí. ¿Alguna vez te has hecho pasar por otra persona por teléfono? Sí. ¿No? Claro, ya no es por quién, ¿verdad? Si te enrolla con nosotros y nos cuenta con quién, pues bueno, como que está bien. Lo he hecho muchas veces. Hay que desarrollarlo ahora. Lo he hecho muchísimas veces. Pero yo recuerdo al principio, estaba yo en la radio y llamé a Laura Valenzuela porque se casaba, su hija, Lara de Bildos, se casaba. Y entonces yo la llamé haciendo de Ricardo Bofill. Decía, pero oye, pero Laura, es que no me has invitado, caña. O sea, decía, pero es que yo no te conozco. Decía, la pobre Laura. Bueno, si yo no te conozco, ¿cómo te voy a invitar? Pero entre famosos nos tenemos que ayudar, caña. Y esa es una de las primeras que hice. He llamado a tráfico. He llamado a... He hecho todas las bromas y todas las perrerías del mundo y a mi familia muchísimo. ¿Y tú, Bertín? ¿Tú la has hecho alguna vez? Eh, no me acuerdo. Bueno, eso no lo hacía Marujita. Es que a mí me conoce la voz. ¿Qué hago? ¿Qué era Marujita? Que cogía el teléfono y ponía, no, la señora no está o algo así. ¿Eh? Marujita Díaz lo hacía, Lola Flores también. No, yo lo he hecho alguna vez, pero en otro idioma. ¿Ah, sí? Y te llama y te equivocas, y lo coges sin darte cuenta. Y dices, uy, no tienes que... Y entonces, pues... Pero otro idioma es argentino, acento argentino, acento mexicano. No, chao, aquí es. No, come no. Y te contestan en italiano, en inglés y tal, y se quedan cortadísimos. Qué maravilla. Vámonos, Bertín. ¿Tienes algún miedo que nunca le has contado a nadie? Si lo tienes, ¿para que no lo cuente ahora? Bueno, esta pregunta, la pregunta chufla. No. No, no, no. ¿No tienes ningún miedo? No. ¿No lo ha contado nunca a nadie? ¿Te da miedo contarlo, no? Tengo miedo a contar. No, no, no tengo miedo. No, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo a nada. ¿Entonces no le deis al botón? No, por eso no le he dado. Mira que lo hemos preparado para tus porrazos, que le tengo unos viajes de decir. ¿Qué pasa? No, no, pues no. Carlos, ¿y tú le tienes miedo a algo? Pero que no se lo ha contado ya a alguien. No, que no se lo haya contado nunca a nadie. Bueno, no sé si lo he contado, pero yo soy el tío más aprehensivo del mundo. Con lo cual, no es que tenga miedo. Es que tengo pavor, tengo terror absoluto a las agujas, la sangre. Yo leía unos pollos. Imagínate los pollos que yo he leía en urgencias y en esto, pero para hacerme una analítica. Que hace poco fue mi hija Candela a hacerse una analítica y cuando vieron el nombre, de repente llega mi hija y había seis enfermeras. Y decía, y claro, mi mujer diciendo, pero oye, pero como es que... Dice, no, es que hemos visto el nombre. Y como sea como el padre, lo llevamos, claro. El otro día contaba, yo no sé dónde, que yo tengo varios amigos toreros que no les pueden poner una inyección. Claro. Pero chillan como becerros. Hubo uno que le perseguí en un hospital, te lo juro, ¿eh? Pero perseguí para agarrarlo para que le pusieran un esto. No había manera. Me veo yo a la cuadrilla del torero, ¿eh? Y el otro, no, monta y monta y monta y monta y monta y monta. De que el directo es mágico. Pero sobre todo aprendí mucho tanto de Javier Sarda, de Joan Ramón Mainat y de Jorge Sarda también, entre otros. De eso, del ritmo, del ritmo de la televisión. De dejarlo siempre arriba. De que siempre esté arriba. Bertín, ¿tienes un mal perdé? Mal perdé yo nunca. ¿Será? Porque mira... No, no, porque yo soy 100%, si soy algo en esta vida es 100% deportista. Y yo considero que el ser deportista quiere decir saber ganar y perder con la misma cara. Y yo gano y pierdo con la misma cara. Que siempre sonriendo. ¿Y tú, Carlos? Yo tengo... Yo no soy mal perdedor. De verdad que no. De verdad que no soy nada mal perdedor. Depende de qué situación. Sí que me da rabia, pero por mí mismo. Pero es que viéndote desde fuera, Carlos, da la impresión de que nunca ha traído malamente. Hablando de trabajo, estamos hablando. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de todo. Mira, yo siempre digo lo mismo. Al mus, al mus me cabreo. No te voy a preguntar en tu vida persona. Pero laboralmente es que da la impresión que siempre has echado huecha arriba. Me ha ido muy mal. Siempre subiendo. Me ha ido muy mal un par de veces. Yo me he arruinado un par de veces. Y eso es lo que más me ha enseñado. Con lo cual nunca tengo la sensación de que me vaya mal. Y soy una persona muy positiva. Y también soy una persona que nunca paro de querer ser mejor de lo que soy. Con lo cual siempre soy muy multidisciplinar. Hago muchas cosas muy diferentes. Intento no tener los huevos en la misma cesta. Que es una enseñanza muy buena. Entonces picoteo un poco de todo. Y lo que haga, lo intento hacer al 100%. Eso sí que lo tengo. Carlos, ¿cuál es la mayor trastada que has hecho en tu vida? Yo, como le decía a Bertín, era muy malo. Era muy malo. A ver. Tarda cuenta, perdona. Tarda cuenta que este juego no lo entienden, idiota. Es que no entienden. O sea, ¿cuál es la mayor trastada que has hecho en tu vida? No, no. Pero, claro. Este juego es tan absurdo que tú tienes que contestar y luego darle. Pero eso es lo bonito. Es al contrario de todo. Vale, juega, va. Eso es lo bonito. No, pero que veas. O sea, si es que... Lo he hecho bien. Pero no se entera nadie. Si es que no se entera nadie. Cuando era pequeño... ¿Cómo se van a enterar? Mira, por ejemplo, en el cumpleaños de mi hermano, le cerré las ruedas de las bicis a todos los amigos de mi hermano, con un serrucho. Eso, para empezar. Mi padre era delineante, diseñador gráfico. Entonces tenía unos rollos de papel vegetal, de aquellos de tiralíneas. Entonces cogí un rollo entero, hice una montaña en mi casa, parqué, hice una montaña de papel vegetal y dije, esto tiene que prender... Pero tú no querías ser un cabrón. Hombre, era un niño, un niño malo, un niño malo. Eres un cabrón. Claro, por eso te digo. Y entonces hice... Y me asusté, claro. Y prendió, prendió. No, no, prendió, sí prendió. ¿Y aprendiste tú también? No, prendió el techo negro, bueno, mil cosas. Pero estamos hablando de siete esos años o...? Sí, no, desde los tres hasta los diez. Yo cambié un baño también. Mis padres eran unos... Pero a mí es que me explotó. Pero ¿había comido garbanzo o algo? No, porque tenía... Espera, espera, espera. Que ya me había acabado. Porque me compraron, me regalaron unos reyes cuando yo era chico. Una caja así enorme de cosas de química. De una cosa que había de química. Y yo, el quimicefa, uno de estos, sí. No sé la que formé, que pegó aquello un peo. ¡Pum! Y tenía el baño de mi cuarto, pegó uno explotido eso. Quemé toda la pared, salió ardiendo. Que entonces no había extintores por los cubos de agua. Bueno, 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 bueno. Pero eso no fue a propósito. A mí con el quimicefa había un poquito de pólvora. Entonces tú ponías, encendía el fuego, calentaba una planchita que había con la pólvora y hacía... Y yo dije, ya no hay más pólvora. Y ahora me compré los mixtos, estos que tenían las pistolitas estas. Me tiré en el suelo, me puse así, a vacía mixto, ¿vale? La pólvora, cogí toda la pólvora. Y la che, y digo, voy a echar más. Y en la segunda tanda de vacía mixto, le di más fuerte de la cuenta a uno y hizo eso. ¡Vum! El ojo quemado, oí yo. Ahora, con el ojo quemado, salí corriendo. Estaba en mi habitación para la cama. Me tiré. Esto no es broma, ¿eh? Algunas veces dicen que es verdad, que la realidad es súper afición. Me tiré y estaba la cama de mi hermana y la mía. Y con la trompa de un elefante, de un pelucho, de mi hermana, me la metí en el ojo. ¡No! Y ahora, no, en serio. Y ahora, cuando ya estaba casi curado, la única vez que me han tocado a mí la cara, que tenía ocho o nueve años, en el colegio uno noquero, ¿cuánto? ¡Pum! Al ojo chungo. Que cuando llegué al coche, que estaba mi padre para recogerme, me dice, ¿qué? Que te han dado un puñetazo en el medio. Vamos, le falto a mi padre darme otra vez. Pero para que tú veas, el resultado, lo que amortizamos es el quimicefa. Una luna murcieta por el quimicefa. Siguiente, Bertín. Hombre, yo sé que delante suya es complicado, pero ¿sabes imitar a alguien? Tim Martin, Tim Martin. Sí. Pues darle primero al botón y ahora vamos a escucharlo. Y lo va a bordar, lo va a bordar. A ver, a ver, a ver, que me encanta, me encanta. Tiene la oportunidad que te correga, el maestro, madre mía. No, es que después de estar mucho tiempo con él, la verdad, porque estuvimos muchísimas horas y lo pasamos muy bien, la verdad. Pues me quedé con él, como tú decías antes, el soniquete. ¿De quién? ¿De quién? Dilo, hombre, dilo, hombre. Vamos, ve, es como tú a Rafa Nadal y te dice, ¿vos jugaste ni yo te corrijo? Tiene aquí al número uno del mundo. No, joder. No, joder. Me han traído la empanada de la Moncloa, joder, y no me han traído más, porque no sé cómo hacerlo. A Revilla, a Revilla. ¿Revilla, no? ¿Rajoy? ¿Revilla o Rajoy? No, no, es de Rajoy. No, Revilla también, no, Revilla también, no, Revilla también, también, también. A verlas... No, me llama, joder, me llama. Cantante, tienes que venir aquí a Santander a cantar aquí en el Palacio de Festivales, porque el año pasado fue tremendo. Muy bien, muy bien, eh. Vamos a escuchar a Rajoy y vamos a escuchar a Revilla. Bueno, oye, pues, lo de la empanada y eso y tal, ¿eh? La verdad es que, bueno, ¿cómo era la frase, querido Bertín? ¿Eh? Es, no, espera, es, no, no, es, la frase es, es la empanada la que quiere Bertín y es Bertín la que quiere que sea la empanada el alcalde. Muchas gracias. Y luego el otro es... Revilla sería... Revilla es como chillando, hablando del Palacio de Festivalucos, tienes que venir, Bertín, a Cantabria infinita. Ahora, mira, te voy a poner a prueba de verdad, porque tú lo sabes de sobrado, que te voy a contar, yo estaba trabajando con los dos juntos, con Santiago Segura y con Flo, y tú sabes a qué jugaban, a imitar cómo, por ejemplo, en este caso, ¿cómo imitaría Mariano Rajoy a Revilla? Bueno, pues Mariano Rajoy es de esta manera y entonces tendría que hacer una voz, pero con las S de Mariano, diciendo que hay que venir a Cantabria. Así se lleva enterrado, así se lleva enterrado. Bueno, Carlos. Está bien, Carlito. ¿Imitas a Carlos Arguiñano mientras cocinas? Sí, 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 sí. Cocino, y mientras cocino, que cocino rico, rico y con mucho fundamento, y además, de repente, pues me pongo ahí, ¡qué gustito, qué placer andar en la cocina! Y de repente, pues me cuento un chiste a mí mismo y todo, ¿sabes? Y digo, por ejemplo, oye, ¿a ti te gustan las verduras a la brasa? Y dice, joder, me encantan. Dice, pues menos mal, porque se te está quemando el huerto. Así, ¿no? Así es impresionante. Impresionante. Bertín, ¿te has quedado alguna vez dormido mientras trabajaba? Sí, sí, pero no en esto. No. Vamos a ver. No. Mira, cantando es imposible quedarse dormido. Bueno. He hecho cosas peores cantando, pero dormido dormido no. Y en televisión alguna vez he pegado alguna cabezada, sí. Cuando hay, yo pego las cabezadas después de comer. Y entonces, esos programas que hay después de comer, a no ser que los presente yo, con lo cual no me puedo dormir. Ahora, como vaya de invitado, vamos. Dice, no, Bertín está concentrado. Fritura. Qué cosas te ores. Pero he hecho, pues te voy a hacer una cosa. Cantando he llegado a tener... Cantando, no. Con Arevalo, en el teatro. Que hacíamos una cachondada y tal. Que como era todo un descojón y no había guión, pues daba igual lo que hiciéramos. Era, no, era, no, nos matábamos de risa. Pero había, era por las tardes, casi todos los días y tal. Y entonces había días de Champions. Y entonces, cuando jugaba en Madrid, yo me ponía el iPad con el partido. No. Encima del piano, te lo juro, ¿eh? Entonces, yo estaba de cachondeo en el escenario y Paco me miraba y decía, qué cabrón este. Y yo hacía así, me iba para atrás, me iba para atrás, miraba el iPad y yo me ponía a hacer desde el piano. Entonces, yo decía la mayor cachondada, tal, no sé qué, mirando al partido. Y luego volvía, claro, la gente pensaba que era la partitura del pianista o la letra. ¿Qué coño era el partido que estaba lloviendo? Pues eso es, por ahí está, ¿no? Sí, sí, tú te vas a creer. Eso no, no quería ni pensar que le marcaran a Madrid en medio de una canción. No, no, bueno, no tengo ni que contar. La final, te voy a decir, la final de la Champions del Real Madrid, Atlético Madrid en Lisboa. En Lisboa. Que yo tenía que haber ido, pero tenía en Madrid, en el teatro, no sé, Calderón o por ahí, con este. Y en la hora de la final, función. El gol de Sergio Ramos. Teatro lleno. Digo, me cago en la leche, a esta gente no les gustará el fútbol ni nada. Teatro lleno. Partido. Marca Sergio Ramos en el 93 y yo estaba en el escenario y tenía que decir algo. Y hago así. Y Paco, Paco, Paco Herévalo, que me vea hacer así, hace así, con un salto para traer el cubrimiento. Puta, ¿qué le ha pasado a este? Y hago así, y digo, ¡Gol! Carlos, ¿la Bruja Lola o la Pantoja de Puerto Rico? Tú eres una basura, ¿vale? Y te voy a poner dos velas negras que te va a enterar. Porque eso no se puede hacer, ¿vale? Porque Lola Montero a mí me dio mucho era mi amiga del alma. Me leía el futuro y todas las cosas y eso no se puede hacer. Pero la Pantoja de Puerto Rico también. Fueron mis dos grandes personajes allí en Crónica Marciana. La Bruja Lola fue una de las primeras. También junto con Tamara. No, te olvides de Tamara. Me parece patético. Entonces era Tamara, La Bruja Lola, el Fari también, cuando me ponía con los... que eres un fenómeno, Javier. Carabirubiu, carabirubau, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Eso era enorme, eso era enorme. Yo recuerdo... Ha habido muchos personajes. Yo recuerdo que la Pantoja de Puerto Rico ya la habías imitado tantas veces, la habías hecho tú, unas historias que ya eran tuyas, en Boca de la Pantoja y cuando vino no decía nada y todo el mundo, esta no es la Pantoja de Puerto Rico, la Pantoja de Londres. Yo tengo dos anécdotas muy buenas. Es que hay una... La primera, ahora te cuento la de la Pantoja, pero hay una muy buena con Dinio. Dinio me llama un día y me dice, Carlos, soy Dinio, mira, te llamo porque te he quitado un trabajo. Y digo, ¿cómo que me has quitado un trabajo? Dices, sí, te han llamado a ti para ser de mí, pero eras muy caro y al final lo he hecho yo. Eso es cierto. Y la Pantoja de Puerto Rico. Pantoja, claro, yo tenía... Cuando empiezo a hacer la Pantoja de Puerto Rico, es cuando arranca el caso Malaya, Sardá me dice, ¿sabes hacer de la Pantoja? Y digo, no, pero sé hacer de la Pantoja de Puerto Rico, que era un personaje que salía con Javier Cárdenas y teníamos nada, tres minutos de grabación, no había nada. Con lo cual, yo saqué esos tres minutos y saqué un yeso, saqué un no sé qué y lo hice mío y creé un personaje con el yeso, Mr. DJ, el se me enamora el alma, y todo eso. ¿Qué pasó? Que se hizo tan conocido que cuando invitamos a la Pantoja de Puerto Rico de verdad, le dijeron, mira, para hacer de ti misma tienes que hacer y esto, Mr. DJ, tiene que hacer... Entonces, claro, ella empezó a hacerlo. Ah, y esto... Y la gente decía, no lo hace bien. Y algo rarísimo. Y la madre de Tamara no te llevaba a la señora no te daría nunca en el bolso. Con la leyenda, no, estaba encantada. ¿Contigo nunca ha cefado? No, porque a Tamara nosotros, el tamarismo en aquella época le hicimos un gran homenaje, eran como los reyes de crónicas en un momento dado y Tamara era una reina que le poníamos alfombra roja cuando venía. Entonces, hay una cosa que creo que por la que triunfó mucho en ese sentido porque se les trataba muy bien. A Pocí, a Manolito Pocí, por ejemplo, era, ay, mi arma, ay, ¿dónde viene? Del bye bye, Pocí, mi arma. Se les trataba bien y se les trataba con mucho cariño. En el programa se les trataba con mucho cariño y se sentían muy queridos y Tamara ahí se convirtió en una estrella total. Y su madre estaba enamorada, estaba encantada. Bertín, ¿alguna vez te has echado un lamparón en una comida importante? Te voy a contar la mejor. Yo tenía un programa, antes de empezar a presentar televisión en España, yo grabé, me canté en el festival de San Remo en Italia. Y entonces, me contrató la RAI para presentar un programa de televisión en Italia, antes que en España. Desde el año 90, no, año 84 o así, cuando yo empezaba. Y entonces, terminamos un programa, todos los artistas, no sé, estaba bateato, éramos como 10 o 12 y nos vamos a cenar todos a un restaurante. empiezan a servir, pasa un camarero por detrás, se tropieza con la silla de al lado y me tira encima unos, el primer plato que era, yo qué sé, zucchini, no sé qué tal, me lo tira encima, coño, macho, ya, perdón y tal, no, 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 sigue la comida, pasa otra con una bandeja, con unas cervezas y tal, no, vuelve a tropezar otra, no el mismo camarero, otra, y derrama y pone al de al lado y a mí de cervezas, dos vasos de cerveza, coño, buscando la capa rocura, y justo pasaba, el que nos traía unos espaguetis, a mí, yo había pedido unos espaguetis, miro así a todos, todos ya muertos de risa, porque claro, yo estaba hecho una mierda, y cojo el plato de espaguetis, hago así, y me lo tiré, por ejemplo. Carlos, en tu visita al papa, ¿te pidió que le imitaras a alguien? No, le imité, eso. Pero le imité a Messi, claro, le dije que yo era humorista, era imitador, español, y además le dije una cosa que me salió del alma, le dije, mire. Estamos hablando del Papa Francisco. El Papa Francisco, sí, el Papa Francisco, y además me encantó que era, que es un hombre que, primero, te mira a los ojos, y segundo, te escucha, que muchas veces estas personalidades tienen a un montón de gente saludando y van, hola, 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 pero en cambio se paró, me escuchó y me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy humorista y sobre todo me dedico a intentar hacer a los demás un poquito más felices. Y entonces dijo, hombre, pues eso está muy bien y no dejes de hacerlo nunca. y entonces el compañero que teníamos decía, él es un gran imitador en España. Digo, yo hago de Lionel Messi, por ejemplo, de todos los futbolistas, de todos los relindos. Y dijo, ah, muy bien, pero yo soy de San Lorenzo. El día de San Lorenzo de Almagro. Bertín, ¿te has dejado ver Bigota alguna vez? Sí. Cuando tenía 18 años, me dejé Bigote. Tengo fotos con Bigote. ¿Sí o qué? Sí, sí. Y te comías la tostada con la manteca para abajo, ¿no? No, no, porque no era así como el tuyo. No, no. Era un poco más sutil. Pues el mío le gustan a las mujeres y mira que no soy guapo, tú. Y por aquella época... Pues yo con Bigote no crees que no funcionaba, ¿eh? ¿Yo qué? Pero, oye, Bertín. ¿Tú? ¿A ti quién te ha llamado? No, pues lo que me ha llamado cortan después. Parece que te lo he traído yo. Aquí parece que el chulo lo estoy yo. Prueba, prueba. Vamos a verte, perdón, mira, te lo acuerdas, ¿para qué? Está pasado el... ¿Para ponértelo por detrás? Tiene pasaporte COVID y todo el Bigote. Antes de ponérselo, ya sé quién es. Aquí se va a aparecer y todo. Mira. Ahora sí habla ya en mexicano. ¿Cómo se pone esto? Parece un guardabosque del parque de hielo. Habla mexicano, hablar a mexicano. Los mexicanos, claro. híjole, pues cómo no. Mira la cámara, hombre. Oye, pues... Para después salir los zapis. No, híjole, pues cómo no. Ahí le vamos, ¿no? Ándale, mis cuates. Ándale, manito. Te queda bien, ¿eh? Sí, cómo no. Te queda bien. Cómo no. Ándale. Pues le queda padre. No. Se me sienten, se me sienten. No, mi cuate, hay que andarle a mis cuates, qué bien, cómo le ve, qué bien. Ay, mi cuate. Oye, pero te queda padre, te queda padre. Te queda padrísimo. Te queda padrísimo. Espérate, ¿cómo diría Tejero? ¿Qué dijo Tejero el día que entró? Como si hablara él. Bueno, ¿te qué? Tejero. Te parece a Tejero también. Se sienten, coño. Carlos, te prometo que no voy a sacar aquí un lavabo, pero ¿cuántas veces te lavas las manos al cabo del día? No, no, y no solo eso, no, me gusta, me gusta tener, ¿sabes por qué? Porque no me gusta la sensación, de tener las manos pringosas, nada más, y porque las manos es donde más, y ahora con el tema del COVID, mucho más. Pero yo tengo una curiosidad, que me encanta, como no me gusta esa sensación de la crema, o de tener un poco las manos pringosas, me gusta lavarme las manos con detergente, con detergente de fregar los platos. ¿Pero estamos hablando de una manilla? Sí, pero ¿por qué? Porque es un jabón tan puro, por decirlo de alguna manera, que te quedan las manos secas y resplandecientes, y me encanta. Me gusta la sensación de las manos secas. ¿Con lo verde? Con lo verde. Con lo verde me las lavo yo también, ¿eh? Claro, porque te quedan, te quedan limpia, pero limpia. Pensaba que raro era yo, ¿cuál os queda ahí? Anda, y me voy a lavarme las manos. Mira a mi madre, mi mamá. ¿Y ese eres tú? Ese soy yo, y además fíjate, siempre riendo. Ese fue mi salvavidas, porque mi madre siempre me decía, decía, en valenciano, malo es roín, es amuntorroín, pero siempre se está riendo, decía. Pero lo bueno es que siempre se está riendo. Y luego otra de las características que me dijo siempre mi madre es que nací con los ojos abiertos. Nada más entregarlo, ya estaba con los ojos abiertos. Y mi hija Candela fue exactamente igual. ¿Ah, sí? Exactamente igual, con unos ojos como platos. ¿De dónde? Pues tú naciste en... Yo nací en Castellón. Castellón. En Castellón. Y somos del puerto pesquero, del puerto pesquero de Castellón. ¿Y qué hacían tus padres, qué se dedicaban? Mi padre es diseñador gráfico, delineante, lo que pasa es que lo destinaron a Tarragona y entonces mis padres vivían en Tarragona, donde yo he vivido toda mi infancia y toda mi vida. Pero toda la familia de mi madre está en Castellón. Y mis abuelos paternos también iban mucho a Castellón, con lo cual toda mi familia sigue, y mis primos, y somos una familia muy grande, porque mi madre eran... son cinco hermanas y mi padre, tres hermanos, con lo cual, cuando nos juntábamos todos, esa paella... Era un poco siciliano, ¿sabes? La tarantela. Y era maravilloso con todos los primos, que lo seguimos haciendo, con todos los primos, todos los tíos, toda la gente alrededor de una buena paella que hacía entonces mi abuela y ahora hacen mis tías, pero a lo mejor con una paella para 30, para 40 personas. Era algo maravilloso. ¡Qué divertido! ¡Oh! Con mi hermano Antonio. Mi hermano mayor. Claro, tú eres el que es. Yo soy el pequeño. Yo soy el pequeño, el de la derecha también. Siempre le digo, ya lo ves. ¿Eras como medio pelirrojo? Bueno, mi madre es pelirroja. Mi madre es pelirroja y la familia de mi madre, mi tía es pelirroja, mi abuela era pelirroja, éramos todos los pelirrojos y los primos de mi madre son todos pelirrojos con pecas. Y entonces yo tengo un punto pelirrojo y pecoso también. En cuanto me da un poco el sol enseguida me salen pecas. O sea, que tengo un punto... Y mi padre de pequeño era muy rubio. O sea, que yo era muy, muy, muy rubio y con pequitas. O sea, que tenía algo de pelirrojo también. Y con mi hermano la verdad es que, bueno, nos llevamos de maravilla. Nos hemos llevado... Cuando éramos pequeños, claro, nos hacíamos trastadas unos al otro, pero nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. Además es un tío muy gracioso. ¿A qué hace tu hermano? Es diseñador gráfico. También, sí. Es diseñador gráfico y también se dedica a las artes plásticas. Yo soy el único así, más artista. Pero ¿hay precedentes en tu casa o no? No, 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 no. Mi madre, mi abuela, mi abuela Apolonia, mi abuela Polo, era muy, muy de cantar. Y era lo típico eso que cantaba en los patios de... En los patios... Cantaba en los patios de vecinos y todos los patios de vecinos en Madrid le decían, Polo, canta. Y cantaba sus ojos verdes, cantaba la zarzamora, cantaba... Y entonces yo aprendí mucha copla y yo soy un gran amante de la copla por las canciones de mi abuela, que se cantaba mucha copla en mi casa. Y entonces yo me aprendí a aquella... Bueno, es que en la época de tu abuela supongo que es igual en todos lados. Todas cantaban copla, copla es lo que se cantaba. Totalmente. Y cantaban a Antonio Molina, cantaban a Juanito Valderrama y cantaban esas canciones maravillosas que a mí me apasionaban. El Suspiros de España, de Concha Piquer, el Pena Mora. Pena Mora, Pena Mora. Me encantaba. Poder la voz, total. De Valderrama. Sí, sí, qué bestia. Que hacían las S esas que hacía Juanito Valderrama, que eran muy características. Me encantaba, me encantaba. Y entonces yo empezaba a imitar a... Pero Valderrama no es uno de los que tú imitas, ¿o sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, Valderrama... Yo me aprendí el... Yo soy un pobre migrante que traigo a esta tierra extraña. Era con esas S así, que me encantaba a mí Valderrama. Me encantaba Lola Flores. Pero cuando tú haces mujeres, también las haces Lola Flores. Pero Lola Flores tenía una voz muy grave y a mí me encantaba cuando cantaba. Y ella de... Te manda dicho de mí, torbellino de colores, no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor, que se mueve Lola Flores. Me encantaba. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Me gustaba Farina, Rafael Farina me encantaba. Ese seguro que lo harías bien. Sí, porque yo soy de cante valenciano y cantaba la de... Salamanca, benditao, qué cosita bonita tiene un salero, toro y torero. Qué bestia, macho. Qué bien, Carlitos. Me gustaba mucho la copla. Ya te digo que cantaba muchísimo, muchísimo. ¿Y esto? Pues mi primera incursión en el mundo de la radio venía de hacer radio musical y esto era Radio España en Barcelona con Javier Jiménez. Yo soy el de la derecha. Ah, es verdad. Yo soy el de la derecha, sí. Bueno, sí, el del bigote, claramente que no eres tú, pero... Ese es Javier Jiménez, que era el que me fichó. Yo le envié una cinta y me fichó por las voces y por las imitaciones que hacía. Yo ahí empecé a hacer todas las voces ya de manera profesional. Oye, ¿y tus padres de lo que tú hacías, qué decían? Mis padres siempre me han... ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre he sido muy independiente. Entonces, yo prácticamente llegaba con las noticias a casa. Yo me buscaba la vida, tal, no sé qué. De repente, un día llegaba y decía que me han fichado la radio para irme a Reus a hacer de locutor en los 40 principales. Y decían, bueno, pues, oye, mientras no dejen los estudios, pues está bien. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la radio por la mañana y por la tarde me apunté a nocturno al instituto, que es lo peor que se puede hacer, porque el día es terrible. Porque, claro, me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la radio y luego tenía la voluntad, yo tenía la voluntad de sacarme los estudios, pero que al final no pude. Y yo soy, siempre digo, un caso muy Hollywood, muy atípico, porque yo a los chavales siempre digo, oye, estudiar, 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 porque yo he tenido que estudiar luego. Yo cuando acabé Crónicas Marcianas es cuando ya dije, ahora hay que formarse. Entonces me fui a Nueva York, estuve en Londres haciendo Shakespeare, estuve en Nueva York bailando en Alvin Ailey, hice teatro clásico, hice lírico, he hecho canto ininterrumpidamente, he hecho de todo, pero porque no pude hacerlo cuando lo tenía que hacer, ¿no? Bueno, me tienes impresionado. Y ahí está mi padre televisivo, Javier, Javier Sarda, con el que tengo una maravillosa relación. Tienes relación con él. Sí, sí. Mira, hablé con él hace tres días. Hablamos regularmente y es maravilloso. Javier es un tío muy generoso, además. Oye, el primer día, sí, sí que lo es. Es un tipo muy generoso, sí. Sí, y muy cariñoso. Es un tío que a mí me queda fenomenal, la verdad. Oye, ¿cómo recuerdas el primer día en Crónicas? Bueno, el primer día en Crónicas yo estaba hecho un flan. Yo hacía de Juan Adrián Sens y hacíamos un sketch en el que Fran Blanco, mi compañero, hacía de Javier Sarda, que lo imitaba estupendamente. Y yo hacía de Juan Adrián Sens y de repente habíamos como tomado el programa y de repente aparecía Javier y nos echaba patadas directamente de su show, ¿no? Pero imagínate, fue una locura. Y lo hicimos muy bien y lo hicimos a la primera porque eso sí que lo he tenido. Aún estando muy nervioso, yo siempre me he lanzado a la piscina. Siempre digo lo mismo. No sé cuánto, no sé cuánto de alto va a ser el trampolín del que me voy a lanzar, pero yo estoy convencido de que me voy a lanzar. Me da igual cómo esté de arriba y me da igual, sé que lo voy a hacer con mucho miedo y siempre lo he seguido haciendo con miedo, con respeto y con, pues eso, con los nervios que te da el escenario. Pero yo sé que me he tirado. Sí, siempre me he tirado. Bueno, dijiste antes en un momento que me he quedado con la copla, de que te arruinaste literal. Sí. Después, pero... Pues mira, cuando acabó Crónicas Marcianas, yo ahí sí que iba, claro, tenía 25 años, ganaba muchísimo dinero. Crónicas era el programa de más éxito, pero era la red también para un trapecista de la tele más grande que había. Entonces, de repente, te sueltan al mundanal ruido y yo dije, apartaros de aquí que ahora voy a producir mi serie, voy a hacer una... Voy a hacer yo todo. Pues eso, produje una serie que fue un fracaso estrepitoso. Que pensamos que duraría tres temporadas y duró cuatro programas. Con lo cual, yo había invertido todo el dinero que se esfumó, se esfumó y fue muy duro, claro. De repente, fue una... Y perdón por la expresión, fue una hostia de realidad que te deja absolutamente atontado, ¿no? Pero de la misma manera, también me di cuenta de cómo era en los malos momentos. Yo siempre digo que en los malos momentos yo soy un tío que tiene, con todo lo nervioso que soy, con todo lo... lo movido que soy, en los peores momentos es cuanto más calma tengo. En aquel momento dije... En aquel momento dije, bueno, si no es aquí será tocando en el metro o en la calle, me da igual, porque sé que lo hago bien y sé que saldré adelante sin problema. Y entonces, realmente, esa bajada a los infiernos me permitió empezar a hacer teatro, empezar a hacer espectáculos en directo, trabajar más e irme a Londres a estudiar, tal, 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 tal. Y me hizo lo que soy ahora, con lo cual, bienvenido sea esa ruina. Va bien, va bien que te vaya... que la vida te dé algún cachete. Oye, ¿quién es esa belleza que tienes ahí al lado? Pues esa belleza es mi mitad, como yo la llamo, es Yolanda. Yolanda es la mujer de mi vida. Yolanda es la que me acompaña, la que me aguanta, la que me enseña, la que me protege y la que me ha aguantado durante más de 22 años. ¿Y con qué voz la conquistaste? Pues mira, el tema es que ella, ella es periodista, ella era la la jefa de informativos de aquella emisora que te he dicho, Radio España. Y cuando yo llegué era el pipiolo, ella es un pelín mayor que yo, y yo era un poco el becario, como diría Pedrerol, era el becario. Y de repente llegó el chistoso y el divertido y ella decía ¿y este dónde va? ¿Este dónde va? Y fíjate, 22 años después, aquí seguimos con más fuerza que nunca y con una niña de 15 ya. ¿Quién es una niña de 15? Una. Sí, una. Candela. Sí, sí, una niña que además, si todo bien, sigue mis pasos, está estudiando muchísimo teatro musical, canta, baila y hace un poquito y es muy cachonda como yo, o sea que encantados. Ah, qué divertido. Y Yolanda igual, Yolanda es muy divertida. Sí. Muy divertida. Pero no trabaja en nada ahora. Ella, cuando ella fue directora de programas, durante mucho tiempo, dirigió programas como el Hotel Glam, trabajaba en Yes Music, la productora donde nos conocimos. Digo, la productora donde estuvimos trabajando, nos conocimos en Radio España. Y luego, cuando yo acabé Crónicas Marcianas, montamos nuestra propia productora. Y entonces lleva toda mi carrera, llevamos otro tipo de producciones. No fue la que quebró. No. La que se arruinó. No, no, no. Vale. No, no. Ella conmigo, claro, ya estábamos juntos. O sea, nuestra primera producción fue esa, o sea, que fue una debacle, imagínate el susto. Pero bueno, luego hemos remontado y... Mira, fíjate que yo siempre digo lo mismo. Cuando a mí me ficha la CBS en América, uno de los puntos más importantes que a ellos les da la confianza para ficharme es que yo había... me había... me había ido mal. Me había ido mal y luego había vuelto a triunfar y eso para los americanos y los yankees es muy, muy, muy positivo. Que tú te hayas levantado después de un fracaso es un dato importantísimo. Sí, sí. Luego me ayudó. Sí, sí. Eso es muy americano. Lo aprecian increíble. Totalmente. Sí, sí. Pero Yolanda es maravillosa. ¿Qué te voy a decir yo? Sí, oye, ¿y llevabais 16 años juntos o cuánto lleváis? 22 años llevamos. 22 años. 22 años juntos, sí. Claro, ya me he conocido antes de Crónicas. O sea que... Claro, no, no. Que me ha aguantado todo. Todo bien. No os habéis matado todavía ni nada. No, no, no. Nosotros estuvimos separados dos años. ¿Cómo lo ves? Estuvimos separados dos años y luego volvimos. Una cosa que es absolutamente maravillosa y cuando volvimos fue como... empezar de cero. ¿Ah, sí? Fue genial, sí. Nunca dejamos de estar separados porque trabajábamos juntos, nuestra productora iba adelante juntos y tal, pero sí que esos dos años de Impas nos dieron una perspectiva individual que luego nos volvió a unir de una forma nueva completamente y muy buena y hasta aquí. Imagínate. Qué bien, qué bien, qué bien. Oh, ¿cómo es esa foto, eh? Bueno, esta foto tendrá 15 años, claro. Esa foto tiene 15 años, fíjate, eh. Mi hija Candela. Y además parece que nos estemos mirando ahí. Esa foto es bonita, eh. Es muy bonita. Sí. La verdad es que... Muy bonita. Pues mi hija Candela es... Pero no trabaja contigo, sí. No, pero quiere. ¿Ah, sí? Quiere, quiere. Claro, ella lo que dice es, papá, o sea, a partir de los 16, puedo estar en el teatro, puedo estar entre bambalinas, puedo recibir a la gente, quiero empaparme del teatro desde atrás. Ah, sí, ¿cómo lo ves eso? Yo lo veo bien, yo no tengo ningún problema porque además yo siempre digo que en todo lo que le pueda ayudar en este mundo, yo le aviso mucho y le digo que es un mundo duro, que mi caso, por ejemplo, es un caso único y un caso muy especial y que no te garantiza nada. O sea, que tienes que, sobre todo, estar muy bien formada, muy preparada y luego que la suerte y que la chispa y que los cruces de camino hagan su magia, ¿no? Pero que te pille preparado. Mira, 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 mira. Mira, parecemos una procesión, mira. Bueno, Carlos, aquí tenemos a Rosa, nuestra Rosa de Shanghái y hoy está con nosotros Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estás? Su nombre en chino, como supongo es. Mi nombre real es Zhongde en chino. Zhonggo. Zhongde. 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 Aquí, para nosotros es Lorenzo, Lorenzo y Rosa. Y esto es muy fácil, Carlos. Es muy fácil. Es muy fácil. Rosa te lanza un mensaje, ellos se ponen los auriculares y tú vas a tener que decírselo a ellos a ver qué es lo que tú has escuchado y a ver qué es lo que le llega a Lorenzo. Por eso esta sesión se llama Mensageship. ¿Te parece? Maravilla. Venga. Maravilla líquida. Al grano. Vamos. Vámonos, Rosa. Carlos, ¿sería capaz de hacerlo con la voz de Rosa? A ver. Ta-cha-jao. Ta-cha-jao. Qué bueno. Ya. Lo digo. Bien, no. Ta-cha-jao. Con la voz de Rosa. Avertí con la voz de Rosa. Ta-cha-jao. Laura, los auriculares a la mano. Bien. Que me lo quite. Sí, por favor. Uy, la que me están dando aquí. Hombre, para eso es para que no te enteres. Venga, ¿qué? Escucha. Ta-cha-jao. Me quedó, me quedó. Ta-cha-jao. Oye, a mí solo me sale reproducirlo. Espérate. Ta-cha-jao. 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 ¿Cómo es eso? No me sale. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Venga, dale. Repítelo, repítelo. Ta-cha-jao. Ojo. Venga, ahora yo... ¿Dónde te voy a poner otra vez? Venga. Esto no me sale a mí. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabes qué no me sale? ¿Qué? Ta-cha-jao. Así me la hizo ella. ¿Cómo? Ta-cha-jao. Que no me he enterado. Es como bailando. Ta-cha-jao. Imagínate cómo se pone. Es necesario, Laura, el movimiento es necesario. Eso me lo ha dicho ella así. A ver, pero ¿cómo es el movimiento? En mi cabeza y en mi mente ha sonado un acíter como yo le acabo. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? Madre mía. A saber lo que va a pensar Lorenzo. Dice... Ta-cha-chao. Eso no tiene ningún sentido en chino, ¿eh? Pero... Sí, yo como que no. En el trabajo me ha costado. Pero yo supongo que lo que me quiere decir es... Ta-cha-jao. Hola a todos, ¿no? En español. ¿Hola a todos? Lo que le has dicho tú a Lorenzo es hola a todos. Bueno, se dice en chino es... Ta-cha-jao. ¿Lo he dicho bien? Claro. Él significa hola a todos. ¿Hola a todos? Bien. Ya, bien. Sí, habéis hecho perfectamente. Lo hemos acertado verlo. Lo he acertado. Lo he dicho perfecto. Susana, vente conmigo. Patricia, ¿por dónde está Susana? Con los auriculares. Poneros los auriculares, por favor. Pero ¿cómo lo ha hecho de bien? ¿Cómo lo ha hecho? Dime, dime, dime. ¿Cómo te has movido así de...? Ya, ya. A mí me sonaba ella a eso. Auriculares, Lorenzo, por favor. Auriculares. Vámonos con el segundo mensaje. Segundo, segundo es... Repito. Repito. Me ha enfriado el café. Repíteselo, repíteselo. Repítelo, repítelo, repítelo. ¿Cómo es? Yo y au. Yo y au. Yo y au. Yo y au. Yo y au y pe y ca fe. Ahí, 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 ahí va, ahí va. Dale. Yo y au y pe y ca fe. Es que si lo haces con musiquita te va... Yo y au y pe y ca fe. Pero menea el cuerpo como tú quieres que lo menea Laura. No, y lo va a menear Laura, ¿qué te crees? Última vez. ¿Otra vez? ¿Ultima vez? Acuérdate, que yo no sé. Woy, au y pe y pe y pe y pe. Ah, es verdad. ¿El qué? Woy, au y ca fe. ¿No tenía que ser en chino? Claro. Estamos en chino. Espera. Woy, au y o ca fe. Y te, y te, ca fe. Y te, ca fe. O café está claro. Woy, au y te, ca fe. Ese, ese último. Muy bien, muy bien. Ese último también. Repítele ese. Woy, au y te, ca fe. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene una coreografía también y cofa. Pero tú ahora te vas en paso. Dale, dale. Dale, venga. Lorenzo, Lorenzo. Pero tienes que menearte. Tienes que moverte ahorita, que eso influye muchísimo. Bueno, lo voy a intentar. No, porque ayuda muchísimo eso para el chaval. Es que me pongo de perfil y no sé si se me está viendo barriga en su casa de la gente. Venga, vamos a ver. Uy, ya no me acuerdo desde el principio. Bueno, esto es, esto es como una orientación, ¿eh? Mira, verá, verá. Woy, au y te, ca fe. Muy bien, muy bien. Y ahí la camuela. ¿Te lo hago otra vez? Sí, porfa. Woy, au y te, ca fe. Así, pero espera como poner pie, no es solo del pie. No sé, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No me he enterado de todo lo que me haga parecir. Pues yo lo he dicho estupendo. No, pero era un milagro. Pero alguna palabra me suena a ca fe. Entonces yo creo que sería... ¿Que lo que más te suena de todo lo que he dicho era ca fe? Sí. Pero si es lo único que va a ser. Creo que había una explicación de... Woy, au y te, ca fe. Entonces en español debería ser... Quiero un ca fe, por favor. ¿No? Te dice... Woy, au y, pey, ca fe. Es... Quiero un café. ¿Verdad? ¿Eh? 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 Supenamente. Woy, cómo le hemos hecho llegar. Que hablan. ¡Venga, no un destino ya! ¿Qué manera has hecho? Madre mía. Pero este... La uvita es la que lo hace. Woy, au y te, ca. Que podemos hacer una gira, ¿eh? Que podemos hacer una gira por Chakai, ¿eh? Podemos hacer una gira en Chakai. Con una china cañera yo en ese momento. Laura, tú el próximo café lo pides así y te lo invitan seguro. Vámonos con el siguiente mensaje, Chilo. Siguiente. A ver, a ver, espera, espera. Dale, ponero. Ni heng hao war. Ni heng hao war. Ni heng hao war. Muy bien. Y cuando termina así, la lengua así. Ni heng hao war. Ni heng hao war. Ni heng hao war. ¡Ah, muy bien! Es que eres un crack, ¿eh? Es que eres un crack ella, eres un crack. Lo hago por imitación. Ni heng hao war. ¡Qué mal, no has terminado la frase! Sí, sí, ya, 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 ya. Ya terminado, ya terminado. Ni heng hao war. Ni heng hao war. ¿Y ya está? Ya está. ¿Cómo te has quedado? Pero puedes hacerlo como... Ni heng hao war. El baile, Bertín, el baile. Y marcha ahí aquí dentro, tío. Ni heng hao war. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Me he quedado a la primera. Muy bien. Esto se queda rápido. Esto es que está... Porque esto ya, una vez que cogemos... No, párate, párate. Ah, bueno, venga. ¿Eh? Venga. Ni heng hao war. ¿Ahora qué? Muy bien. Ya, esto está fuertísimo, ¿eh? ¡Corre! Ni heng hao war. ¿Tai? ¿Tai? Repítelo. Ni heng hao war. Aguantay. Aguantay. Aguantay limpia. Ni. Espérate, que estoy como en el más allá. Ni heng hao war. Ve, a mí, ve. Ha-wa-y-tai. Ni heng hao. Ni heng. Ni heng. Ni heng. Aguantay. Si ya quieren, quieren hacerlo también que se inventan ya palabras. Aguantay. Claro, claro. Esto debe ser canto de ella. Aguantay. Aguantay. Aguantay, Pepe, me está volviendo loca. Aguantay. 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 Al fin. Aguantay. Aguantay. Me está liando, tía. Aguantay. ¿Cómo era? Guaantay. No, no, no. No digas nada. Ni heng. Venga. Ni heng. Guau. Guau. Guau, guau. Al final. Ni heng. Guarta. Ya está. Ni. Así lo tiene que decir ese muchacho. Ni heng. Guau, guarta. Chiquilla. Es que la chiquilla que te va a bajar. Ni. Te lo voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo. Es que ya me confundes. Vale. Ni heng. Y se me ha olvidado lo último. Bueno, venga. Ni hei. Dime. Ella estaba así. Así. Ni hei. Hawa. Taim. O taim era. Yo no me acuerdo. Ni hei. Hawa. Taim. Guau. 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 Este sí me cuesta, ¿eh? Te cuesta. Claro que te lo va a contar. No, 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 no. No, 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 no. No va a contar. No va a contar. Ni hei. No va a contar. Hai, guai, taim. O taim. Yo creo que quiere decir ni heng haowen sería hueles bien. ¿Eh? ¿Hueles bien? Eres muy guapo. Yo creo. Ni heng haowen hueles bien. Pues que largura para decir nada más que hueles bien, ¿no? Ese mensaje me ha... Pues su nombre, que como es... Bueno, venga, ¿y qué? Vamos a ver, Rosa. Dice Lorenzo que le ha llegado a él, hueles bien. Y realmente, ¿qué es lo que le has dicho tú? Te has dicho, Rosa. Ni heng haowen. Eres muy divertido. Ah. Que tú le has dicho bien. Hawa. Taim. Claro, pero, claro. Esticia, vente atrás para acá. Pero, además, es que huele muy bien. Claro, no, y en, oye, nos queremos duchar. No hay geos, aguantáis. No hay geos, aguantáis. Vámonos, poneros los auriculares. Muy bien, Lorenzo. Venga, va. El próximo día esto en música lo vamos a elegir nosotros, ¿eh? Esto es muchísimo ruido. Venga, lo tenemos ya puesto. Vámonos a poner el siguiente mensaje. A ver. Ni haowen. Ni haowen. Ni haowen. Ni haowen. Suaya. Oh, tú hablas muy bien. Ni haowen. Ni haowen. Suaya. Te ha apajado en la boca, coño. Te ha apajado ahí. Ni huasola. ¿Cómo es? Dígame otra vez. Ni haowen. Suaya. Bien, bien, bien. Atiende bien esta, ¿eh? Ni haowen. ¿Qué? Dilo otra vez. No, está interrumpida la frase para no hacerlo más complicado. A ver. Ni haowen. Ni haowen. Ni haowen. Ni haowen. Te va a enterar. Ni haowen. A ver, repítemelo. Está interrumpida la frase para que no se... No se complique. Te la ha interrumpido. Ni ha... ¿Qué? Ni haowen. Creo. Bueno, venga, Lorenzo, ya. Le va a hacer... Vamos. Le va a hacer a la de. Venga. Ni haowen. Ha hecho ella esto. ¿Puedes hacerlo otra vez? Ni haowen. Ah. Creo que... Creo que esta vez sí lo he pillado. Ni chen shuai. Esto no se parece tampoco tanto a lo que yo he dicho. Qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Eres muy guapo, ¿no? Nos estaréis aquí mandando mensajes de cosas a través de nosotros. Bueno, ha llegado hasta Lorenzo. Eres muy guapo. ¿Qué es lo que le has querido tú decir, Rosa? Bueno, se dice... Ni haowen. Bueno, pues mira, lo dice, lo dice. ¿A que sí? ¿Ha dicho bien? ¿Lo dice bien? ¿Significa? Significa... Eres muy guapo. ¡Ah! Muy guapo, pues ha llegado bien. Ahora sí. Ella está postillando el muy guapo. Estos dos costas. Y es que yo amo a Laura y amo el amor. Soy un truag, soy un señor. Vamos a jugar a las adivinanzas, cariño. Pero no puedo empezar y tú ya te estás riendo. Vamos a jugar a las adivinanzas. Pero con música y con palabras prohibidas. Que me encanta. Venga. ¿Vale? Sí, sí, tú dale que yo estoy... Ahora te voy a explicar... Pendiente de ti. ...de qué va el tabú musical. Me siento como de lungo, sí, ahora mismo. ¿Y quién juega? ¿Ha visto qué bonito el título del juego? Muy bonito. Pues es la última vez que podéis mirar la pizarra ya. Vale. O sea... Es verdad, no podemos girarnos, ¿no? Todo el que vaya, cogiendo su turno y montándose en esa pastilla... Vale. Ya no podrás mirar nunca más para atrás. Vale. Vale. Este juego va de que tenéis que averiguar el título de grandes éxitos musicales. Vale. Pero yo no podré decir ni el título, evidentemente, ni el artista, ni las palabras prohibidas que vayan a salir ahí y por eso no vais a poder mirar ninguno. Vale. ¿Cómo he explicado, cómo he explicado? ¡Clarinete! 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 Carlos, te toca el primero. Fair one. Porque... Venga. Eres como la novedad hoy. Vamos a ver. Arrancamos. Venga. La primera canción... Y yo qué nerviosa estoy. La primera canción... Te había dado unas pistas. Venga. Unas pistas en las cuales yo no puedo pronunciar las palabras que van a salir ahí detrás ahora. Vale. Venga. Espérate que están saliendo. ¿Ya han salido? Sí, bueno, van a ir saliendo. Vale. Resulta que la primera pista es que el título de la canción tiene una sola palabra. ¿Una sola palabra? Sí. Oye, mira, esa no me la podéis poner. ¿Esa necesito decirla? No. Bueno, venga. Una sola palabra. Una palabra. Vale. Es un sitio con muchísima agua. Muchísima, muchísima agua. Muchísima. ¿Una piscina? Hombre, eso no es muchísimo, Carlos. Piscina, pero una canción que se llama Piscina. Piscina, piscina, piscina. No. Puedes en ese sitio, tira la caña y pesca. La gente de Almería se bañan. Carlos, voy ya por la última pista. Se bañan en él. Almería, un inmenso coral es tu roja bahía. El mar. Sí, pero qué mar. Almería, Mediterráneo. Mediterráneo. La canción mediterráneo. Mediterráneo, Mediterráneo. Pero yo quiero cantar contigo. Grandísimo, Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, yo quiero cantar. Por favor, por favor. Yo no, yo voy a cantar contigo. Por favor. Nada me gustaría más. ¿Qué va a cantar lo mío? Quería cantar con Carlos Latre y con Serrat. Va. Quizá, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Amén. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amores, juegos y penas yo. A tú. Y qué le voy a hacer si yo lo hacía en el Mediterráneo, lo hacía en el Mediterráneo, lo hacía en el Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer si yo lo hacía en el Mediterráneo, lo hacía en el Mediterráneo, lo hacía en el Mediterráneo. Bien, ¿eh? Susana. Vamos a ver. Susana, ¿estás preparada? Susana. Pero es que me tienen que poner ahí detrás eso, entonces vos preparada. Para lo que viene, no sé. Que sí, hombre, que son grandes éxitos, los conocemos todos. Venga. Ya me han puesto ahí un montón de cosas que yo necesito. Vamos a ver, la primera pista es que son cinco palabras el título. Una de las palabras que contiene el título, dicen que amansa la fiera. Ah, muy bien. ¿El que amansa la fiera, Susana? ¿Perdón, Aló? No, hombre. ¿Y qué más? ¿Y qué más amansa la fiera? La música. ¡Claro! La música, mira, ya tenemos resuerta la primera parte de la decha. Vamos a por la otra. Venga. Vamos a ver. A los adolescentes, les cambia la mente. No, la mente se les revuelve. Pero hay algo que le cambia. Les cambia los leggings con culera. A los adolescentes, mira, es algo... ¿Qué? ¿Qué? Esto mismo es algo que, por ejemplo, Bertín, Carlos y yo nos tenemos que cuidar mucho. Yo no, yo no. ¿Tú por qué? ¿Algo que los tres tenemos en común que nos tenemos que cuidar? ¿Alguna herramienta que utilicemos para nuestros trabajos? ¿Susana? Yo, como soy fontanero. ¿La garganta? Yo. Y de la garganta sale... Lo tuyo no está considerado música. No, la música. Y en Sevilla también, ¿no? En Sevilla también, pero... Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver, la primera palabra es música. La segunda, adolescente. No, adolescente te la has inventado. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! No, que le cambia a los adolescentes. La voz. Eso sí, es. No, me ha faltado un cartel florecente. Venga, pero la voz ya te la había dicho yo. No. Ha dicho garganta. Entonces has dicho, mi... Voz. No. No. La otra. Mi... La otra palabra que has averiguado. ¿Cuál es? ¿Es Susana que amanza la fiera? Ay, que no me acuerdo. Lo ha dicho primera. Música. 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 Voz. Es tu. Música. Voz. La música es tu voz. Uy. Ay, que estoy... No. Mi. Mi. La música es mi voz. No. Mi, tú. Mi, tú. Mi. Es que no te puedo decir título y te lo estoy diciendo y eso no se ha puesto ni en rojo. La música... No, no. Mi música es tu voz. Bien. ¿Sabes qué pasa? Que esta canción la conoce todo el mundo, popularmente como A tu lado. Claro, me cago en diez que es de Operación Triunfo. A tu lado, me siento seguro. Claro. Pues esta canción que fue mundialmente conocida por un talent musical mundialmente conocido que sacó artistazos de la talla de David Bustamante, David Bimbal. Me cago en diez, los quiero a todos. Por favor, que la canten, que la canten. ¿Quieres que cante contigo? Sí. De Bustamante y de Bismal, por ejemplo. Venga, va, vamos a cantar.